Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hola, buenas noches, bienvenidos al recital de poesía de Miguel Óscar Menaza Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy Vamos a leer poemas del libro La poesía y yo España por fin es mi país, Madrid mi ciudad El último vals Hay un decreto ley del 26 de agosto donde se me promulga para toda España ciudadano español casi nativo, casi con todos los derechos, con todos los deberes Oriundo de un sur donde las cosas más que suceder se sueñan al principio no podía creer lo que pasaba El señor juez me dio la mano y me dijo obediencia y serenidad y obediencia La secretaria del juez bailaba con las dos bellas mujeres que siempre me acompañan una danza inca para festejar el milagro de mi nacionalización Pensar que estaba otra vez delirando era prematuro y sin embargo el juez detuvo la danza para pedirme 800 pesetas prestadas para unos sellos en mi trámite y luego todavía las tres mujeres se mataban unas a otras para poder besar los labios del juez Mis mujeres hembras de luz mataron a la secretaria y la archivaron entre las personas que no habían nacido y alternativamente besaban y mordían los labios del juez Después bajaron corriendo las escaleras gritando ¡Somos la nueva España! ¡Somos la nueva España! Saludaron al policía de la puerta con un movimiento a dúo de caderas y escaparon por la calle ciegas plenas de libertad Yo trataba de explicarle al juez que en mi trabajo habíamos descubierto que ciertos procesos interiores se parecen a ciertos procesos exteriores y entonces expliqué Yo quería ser español y ahora lo soy ¿Se da cuenta lo que le quiero transmitir? Cuando las fantasías se hacen realidad es cuando a veces se parte el corazón Comprendo, dijo el juez Usted quiere morir entre mis brazos como mueren los pájaros sedientos como mueren los hombres desesperados los hombres que como usted lo han conseguido todo Defínase, menaza, olvide su pasado Ahora usted es español Serénese Escuche como su corazón late alborosado de tener una nueva patria a quien deberse Espere, señor juez La mili no la puedo hacer Tengo cuarenta y dos años y seis hijos y siete mil pensamientos girando todo el tiempo en mi cabeza y trabajo de médico todo el día y pinto algún cuadrito y escribo algún poema miserable y hago el amor con esas dos fieras que usted alucinó hace un instante Vio como se prendían de sus labios como bocas abiertas de libertad Así voy por la vida Hablando del camino después de recorrerlo Así voy por la vida como si no existiesen ni mapas ni países sino sólo mis versos El juez sonriente por haber entendido me concedió la gracia de ser dos y así voy por la vida con el alma partida en dos volcanes Viven en mí como dos amplias mujeres en los días de gloria un corazón de plata donde la imagen persistente de un río dulce y marítimo golpea una ciudad abierta a todos los idiomas a todos los males y un corazón de sol donde la imagen persistente de la luz cósmica y sonora revive en la ciudad donde vivo recuerdos de otras ciudades en tiempos de paz y cada mañana con la luz me voy alejando de la muerte y así voy por la vida ambicionando poder además de mi madre una mujer y así voy por la vida ambicionando poder alimentar pasiones tan diversas al mismo tiempo un corazón de plata mi vieja Buenos Aires siempre a punto de morir o de recordar alguna muerte y un corazón de sol mi pequeña Madrid que estoy haciendo siempre a punto de olvidarse de todos sus muertos siempre a punto de nacer comprende señor juez por qué habré de pagar todos mis impuestos porque en mi alma ciudades y mujeres en internet se pasean libremente en cualquier dirección sin ponerse nunca de acuerdo para nada viajan por el espacio al lado de mi voz una detrás de la otra o todas al mismo tiempo comprende señor juez por qué habré de pagar todos mis impuestos ciudades y mujeres y ciudades y mujeres bailando frenéticamente en mí tratando de ser reconocidas cada una a su tiempo o todas a la vez por eso pago los impuestos para que nadie me venga a preguntar por esta oceánica soledad partida en dos muy bien aplausos 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 no quiere leer espera no a ver el día de pasarelo no, no, no me ha toco ¿Qué leemos? Bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te lejeras? Todo mal No, no, Leo ¿Estás bien? Porque nos hemos molestado hoy Yo traía de otro libro A ver Del libro Salto Mortal De 1977 Puesta en escena Sé que este libro No es exactamente un libro de poesías Pero sé también Que este libro No es ninguna otra cosa Que un libro de poesía Solo quiero decir Que sometido a sus leyes inexorables La palabra hace sus estragos Ella es impune Se combina con todo Ama desaforadamente las imperfecciones Su ser Es todo tiempo En este estado Todas las combinaciones de la palabra Generan poesía Para ello es necesario Para ello es necesario Que las formas espaciales Último lujo de la razón Contra lo poético Humano Estallen en fragmentos La forma será La forma será Sin más Las deformaciones Que la violencia De las combinaciones Le imponga Decir Siempre decir Dedico este libro A Juan Mis amigos A ellas Su mujer A todos sus hijos Muertos por la patria Digo yo Y si me preguntan Quién soy Diré que soy Una serie de personas Una especie de grupo Una masa amorfa De deseos Para la muerte Tuve mi alma abierta Sin compasión Al mundo Cualquiera podía Arrebatar mi alegría Yo era tu voz Y el cuerpo De la lluvia Yo era el espigado Y salvaje Jesucristo moderno Jesucristo moderno Tenía mis manos Y mis pies Perfectos Ligeros pies Manos ligeras Para la cruz Tuve los años jóvenes Y toda la rebeldía De la pasión Tuve mi cuerpo Al aire libre Cualquiera podía Dejar sus excrementos Entre mis flores Y partir Yo era sus oídos Yo era tus oídos Y el viento De primavera Yo Era el criminal Tenía en medio De los genitales Un corazón Un corazón sediento Un perfecto andar Entre mujeres Ya tuve Treinta y tres años Y fui crucificado Dolor Dolor Para el que muere Todas las mañanas Dolor Para el que ya no tiene Piedad de sí Invocación a los demonios ¿Dónde están los demonios? Aquellos que me fueron Anunciados en el santo bautismo Aquí conmigo Todos los pecados Y aquellos que vendrían Por las noches A vigilar mi sexo Enamorado de mis ojos Invocación a los dioses Venid Venid Atletas del amor Venid a destruir las diferencias Traed vuestros arcángeles A compartir mi mesa Y mis olores Mi fragancia Es la fragancia antigua De los templos Venid Venid con vuestras vírgenes El rey Fui Lo reconozco El rey de la locura El que mejor podía vivir Entre fantasmas El que vivía solo Fui el tiempo de la voz La flor de los acíbares Ronca Desesperada Sorda voz Inolvidable mutación primera Fui Un grito en medio De todos los silencios El estallillo Del payaso Cayendo entre las fieras Y de este Había elegido Uno también Buscando su identidad De la poesía y yo Soy un hombre Buscando su identidad perdida Ambiciono con violenta pasión Aquellas tardes Cuando caminando por la calle Era un hombre Caminando por la calle Añoro con rabia Incitada esos días Donde ser poeta Era la luz de un verso Me moriría por hacer el amor En esas noches Donde la poesía Entre las sombras Me dibujaba como un hombre Haciendo el amor Para tranquilizarme Me lo digo Soy el poeta Y también Una golondrina Que cruza los océanos Para encontrar un sol Que estará en otro lugar Soy el poeta Me dijo la poesía Soy el poeta Y también Una letra Que no encuentra palabra Una palabra sola y oscura Para ninguna frase Una frase clara de amor Para un amor perdido Soy el poeta Soy el poeta Soy el poeta Llegué a decírmelo yo mismo En voz alta Y así Llegué al amor De amarme locamente Y me hundí En la miseria de mi piel Y vi Obedezco órdenes Y disparo sobre mí Y lo que no muere En esa ráfaga Lo encarcelo Y cuando lo muerto Resucita Y lo encarcelado Se libera Ciegos Sin pasión Ni locura También disparan Sobre mí Y lo que no muere Esta vez Lo encarcelaremos Entre todos Alguien Llegará a decir Somos un grupo Una pasión Y varios asesinos Next 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 Versículo 24 Si te agachas Te la meto Y si no te agachas Te la meto también Muy bien Ese versículo Está ahí apuntando Hay que apuntarlo Es complicado esto Muy Bueno A los 45 años Yo no te voy a echar Sentado cerca Muy cerca De mi alma Miro las flores De mi pequeño jardín Y me estremezco Es mi jardín Una gota pequeña De mi sangre Son mis flores Colores de mi vista Reconozco crecer En el lento Y pertinaz Crecer de hierbas Buenas Anémonas O pequeñas Caléndulas Retorcidas De amor En el centro De mi pequeño jardín Está la selva Esotéricas Malvas Margaritas Perdidas De inocencia Pequeñas Campanillas Multicolores Pero con ruido A selva A tambores Alucinados A tambores Quietos Esperando a la muerte A pequeños Tambores De locura A tambores Valientes Empedernidos Tercos Tambores Que ya suenan Sin manos Que ya suenan Por la simple Alegría De sonar Tambores Tambores Negros Tambores De la muerte Arranco De mi jardín Una inocencia Un don Una esperanza Arranco Del centro De mi jardín Del fondo Mismo De la selva Pequeña Poesía Enamorada Rota De amor Futura Hay cosas De la infancia Que no vuelven Hay cosas De la infancia Que no vuelven La sonrisa Juvenil De mi madre Las empanadas De mi abuela Muerta El corazón Temido De la noche Hay cosas De la infancia Que quedan En la infancia La tenebrosa Entrada En los infiernos El pecado Primero La primera Virtud La gloriosa Ascensión A los cielos La vergüenza De provenir Del sexo Hay cosas De la infancia Que quedan Igual Igual lo intentaré Pensando Que versos He podido Y el poema Deja el camino Libre Para la vida Y cuando Los grandes Candidatos De las artes Y las letras Y cuando Los políticos Del alma Se bajen Los pantalones Por un instante De vida Vivida De poesía Inmortal Contestaré Y no contestaré Tranquila Apasionadamente De atreverme A vivir Después de los Cincuenta Y de la herida Por la cual Sangra Todo lenguaje Me siento Estrictamente Responsable Me duele A mí Y si vivo Y si quiero Vivir Como una Londra En libertad Quiero decir Quiero abrir Una puerta A los misterios Antes de vivir Un instante Escribí Todos los instantes Muy bien Gracias Amores Amores perdidos Amores perdidos Amores perdidos Están en internet Están en internet Están en internet Están en internet Hola buenas noches Esta Esta chica Esta camiseta De arquillera De qué es? No sé De qué es? No sé De arquillera Bueno 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 Socorro No puedo detener Mis palabras Llegué una tarde a Madrid Y me dije Esta será mi tierra Este Mi pueblo Después Fue todo mucho más difícil Los apretones de mano Del principio Se transformaron en fuertes Tenazas Inmovilizadoras Pude sentir Que la esclavitud Era mi sino Francesa Que en el tango Muere tosiendo Y enamorada Nací En Buenos Aires Mi padre Es árabe Y nació en el mar En Buenos Aires Al amparo De la sombra De la higuera Padre me recordaba Que abuelo Cuando hablaba Siempre hablaba De España Nuestra tierra Más bella Decía Si fue patria De mis abuelos Será mi patria Luego se perdía En divagaciones Y recitaba Algún poema En árabe Inscripto En piedras Y pensares Que fueron Para España Su nacer Ya verás Con tus propios ojos A pesar De los bárbaros Nuestras señas Perduran Y entonaba Dormido Una canción Laila 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 Y batía Las palmas Como los andaluces A la mañana Siguiente Madre Recordaba Que vivíamos En Buenos Aires Ella siempre Cantaba tangos Y algunas mañanas Inolvidables Cuando padre Se iba a trabajar Ojos verdes Como la albahaca Verde Como el trigo Verde Y el verde Verde limón A ella Le brillaban Los ojos Siempre A él Solo le brillaban Los ojos Cuando cantaba En árabe Sus canciones Cuando recordaba La España Del abuelo Llegué a España Huyendo Huyendo de mí mismo Huyendo de una vida Que no pude contener En mi cuerpo Y cuando llegué Me dije Esta será mi vida Esta mi patria Después fue todo Mucho más difícil Al principio Era lindo Caminar por las calles Libre Me sentía libre Como un pájaro Y cantaba Como mis antepasados Y pensaba Que la vida Y el amor Pueden comenzar Todos los días Hoy Después La calle Se fue Poblando De fantasmas Se llenó De recuerdos Se dejaron De escuchar Las guitarras Y la gente Se escuchaba A sí misma A nadie Le gustaba Lo que pasaba Habían matado A un estudiante A un policía A un militar A un militante A una vieja A un niño Habían matado La calle Se pobló De incomensurables Murmullos De desaprobación De golpe En la ciudad De la luz Fue imposible Caminar Por la calle En Madrid Huyendo De la calle Como antes Había huido De mi país Llegué hasta aquí Lugar de sueños Donde la ciudad Solo ama La poesía Toda página En blanco Es el pasado Cada página Escrita Será mi patria Hoy lo confesaré todo Nací en un barrio Crecí en sus veredas Un día Un día al cebuelo Soñando triunfar Hoy No puedo volver Ni pobre Ni vencido Tengo sobre mi escritorio Algunas fotografías Papeles y poemas Mi suerte Está echada Jugaba los juegos Más o menos Ganaba con algunos Perdía con algunos No trepé nunca No trepé nunca Un árbol Me daba vértigo La hamaca Y el tobogán Jugaba bien Al monte Y a la troya Y a la rayuela Jugaba Con las minas Ellas Me tocaban siempre Y a veces Yo las tocaba Cada vez que abría Los ojos Me daba cuenta Que para mí No había por venir Era demasiado Delgado Miraba siempre De frente Y sonreía Después Vino el billar Apoyaba mi mano En el paño Con firmeza Como con las mujeres Sin contemplaciones Dejaba que el cigarrillo Me quemara la boca Me hacía el distraído Y miraba a los rivales Mi manera de andar Era sublime Ganaba Casi siempre Jugando al billar Era Irresistible Fumaba Y soñaba Durante todo el día Con una vieja Rica Quería conocer el mar Hubiera dado mi vida Por un día En el mar Recuerdo Todo a pleno sol El sol En las orejas Dentro de la camisa Debajo de los brazos Entre las piernas Los pies Llenos de sol Una mujer Me dijo Viejito Y me limpió Los mocos Después Después no me creyeron Quería ver las pruebas Tengo sobre mi escritorio Algunas fotografías Una máquina de escribir La lámpara botiva Papeles y poemas Mi suerte Mi suerte Está echada El tango Lo bailaba Más o menos Con algunas mujeres Podía Con algunas mujeres No podía Pero tenía una mirada Una tristeza en la mirada Y escribía poemas Un poco complicado Dejar Última predicción No solo se vive De escribir poesía Una que otra mirada Al destino Siempre hace bien Darse cuenta Que la cultura Resucita Sus muertos Contra lo que nace Y también Por las dudas Nací antes de tiempo Lo que deseo Me lo darán Dentro de unos siglos Soy un poeta Sin padre Y sin madre Y no quiero ingresar En ninguna cultura Porque fuera de mí La cultura Repite viejos vicios Canciones olvidadas Antiguas No solo No les pasó El psicoanálisis Tampoco les pasó La bomba atómica Hongo mutilador Me deformo Al compás De tus radiaciones Y en esa mutación Se transforma Conmigo La poesía De formidad Para ella También La sublime Abro su pecho Y en medio De su blancura Estúpida Hago estallar Una canción De sangre Y de petróleo Humedecido Por el llanto De mil generaciones Y no habrá Forma Que soporte Semejante grito Tengan cuidado Tengan cuidado Las academias Y escribe poesías Porque si no Esta vez El poeta Tiene claramente Odio en su mirada En su mirada Tiene ejércitos Hombres Mujeres Millones Millones de palabras Murió 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 Porque murió Era una alondra Vestigios De una raza Fue la piedra Y el viento Sonora voz Arpegio De lo humano Entre los soles Soy No soy La triste flor Que se derrama Frente al fuego Fruto maduro Y sin embargo Simiente Poderosa Muero Y me reproduzco Y a la vez Danzo Con pases Cósmicos Ruidos Como de bronces Haciéndose Pedazos Perfiles Del tiempo Donde mi saber Alcanza La dimensión De la carne Cubre Maligna Contagiada De las peores Libertades Carne En la poesía Y en esas ráfagas Sin dimensiones Primer bajido Del hombre Contra su propia Manera Su propia Razón De matar Contra su propia Razón De vivir Grito gutural Y deforme Contra la propia Garganta De la muerte El hombre A sus anchas No se deja Medir Sin Dios Combinando Todas las palabras Sin encontrarlo Librado A su propia Suerte A caballo De la poesía Entre los Sobre los Sentidos Buscando Nuevos Horizontes Y en el Encuentro Con lo nuevo La plenitud Es el orden De todas Las cosas Porque lo nuevo Cuando tiene La presencia De ser Calma La sed Y el hambre Y los deseos Y no se detiene Cuando se ensombrecen Los rostros Más bellos Porque la belleza Es su movimiento Y en ese Devenir Enloquecido Antes de envejecer Deja su luz Entre las sombras Esos días Se descansa Se come pan Se beben Naranjas Heladas Y se sueña La poesía Esos días Lo puede todo Emborracharnos De naranjas Heladas Hasta que Nuestro cuerpo Tenga el color De los frutos Maduros Y las piedras Hablen Y las gaviotas Se hundan Silenciosamente En el mar Y cuando lo nuevo Es inasible Poesía Por haber tejido Su ser Entre tus mallas Y cuando las ambiciones De lo nuevo Son infinitas Por haber surgido Invisible De tu ser Invisible Deja también Cuando desaparece Luz Hombre Y a la vez Felino De la noche Sobre sus Vaporosas Pieles De su paso Deforme Por la vida Huele a feroz Indeleble Desgarro Multiforme En tu belleza Única Monstruosidad Crecida Al amparo De tus senos Nevados Fuera Del alcance De tus límites Silvestre Y desmedido Origen De mi canto Tu piel Arrancada De su lugar Y todavía Bella Bella Voy a leer De amores perdidos Amor perdido La juventud Al ir viviendo Y solo por vivir Lo fui creyendo Casi todo Y así viví el amor Como si fuera eterno Y así juré Por la amistad En falso Después vinieron Las noches De la soledad Donde amistad Y amores Caían sin cesar Hasta llegar Al fondo De abismos Imposibles Hasta quedar Fundidos En nubes Del pasado Y nadie Nunca más Recordaría El tiempo Donde con mi propia Pasión enamorada De la muerte Rescataba Amores Y amistades Y ahora estoy A solas Con mis versos Y vivo Intensamente La lujuria Del verbo Como si conmigo Vivieran Amores Y amistades Cuando todos Esperaban Mi desaparición Desaparecía Era perfecto Encanto De la poesía Todo confort Un buitre Almacenando Su propia Carroña Una tristeza Empequeñecida Por el logro De ser A cielo abierto Tocaba Nota Desesperada Amo Y soy Amado Terca Serpiente Amada Atada A mi garganta Hoy te lloro Te hago pedazos En mis ojos Tengo conmigo Esa crueldad Ambicionada Después fuimos Ese delirio Abierto Donde cabía Perfectamente El olvido Y ahora Te espero Vertiente De luz Embrujo De la niebla Noche De día Escondido Para siempre En tus ojos Abiertos A la soledad De mirar Salmos Desesperados Perdidos Entonando Casi Sin ninguna Fe Para la Pequeña Diosa Sin habla Nace de mi Una fuerza Incontenible Y te llevo Conmigo En esa fuerza Sin saber Donde voy Mas voy Contigo Y eso Aunque nada Sabe Tranquiliza Después Seguramente Al separarnos Preguntaremos A cualquier Ciudadano En que lugar Del mundo Hemos caído A donde Hemos llegado Llenos De amor Y no han de Responder Ni las Estrellas Ninguna Palabra Llegará Hasta nosotros Nadie Nos dirá Que estamos En el Mundo Y sin Embargo Ciegos Y sordos Solos Ignorando El punto De llegada Pobres Nos sentiremos Libres Letras Muertas Nunca Te dejes Llevar Por torpes Sentimientos No ames Demasiado El puro Amor Del alba Ni bebas Demasiado Del néctar De los labios Ni mires Demasiado Televisión Por las Noches Ni vayas A la guerra Ni mates Por la espalda No te dejes Coger Por las Miseria De los Ricos Ni por las Ambiciones Malignas De los Pobres Tú tranquilo Hombre Que no Pasa Nada No te dejes Engañar Por el Amor De un Hombre Y mucho Menos Por el Amor De uno No te dejes Engañar Por el Amor De una Mujer Y mucho Menos Por el Amor De un Hombre Lo mejor De todo Es no Servirle A nadie Y trabajar Duro Por las Dudas Nadie Te sirve A ti Y después Si todo Lo bueno No te Alcanza Escribe Versos De costado Sin caer En el Abismo Sin derramarte En lágrimas Sin morir En el Final Sin abrirte Sin llamar La atención Un verso Solo Fuerte Que desgarre Las fibras De las letras Pero que a ti Te pase Por encima Más allá De tu Carne Después Descansa Toca la lira Y canta En extranjero Así cuando ya Nadie Nadie Pueda Comprenderte Serás Enteramente Libre Abierto A la Vejez Salta Corre Brincando Hacia el Amor Y déjate Caer Sin respirar Siquiera Sin pensar En el Tiempo Sin fe Caído Agítate Con dulzura Extrema Aúlla Deja Que el Tiempo Se persigne Avergonzado Enfrentado A tu Danza Vital Lejanía Insondable Movimiento De ave O potro Enloquecido Deja Que la Miseria Te empape Con su Olor A desgracia Que la Vida En los Colores De la Vida Te deje En Ciego Y así Sabiéndolo Has de morir Tranquilo Sin deberle A la vida Ni a ningún Dios extraño Ni a espíritus Modernos Ni a la carne Nada Sin deudas Alborozado Por el Movimiento De los Astros Abrazado A cualquier Amor Se precie De moverse A volar Así Sin Nerviosismos O cálculos Perfectos Así Se muere Y se vuelve A nacer Si es Necesario Cada vez Todos los Días Algunas Noches Siempre Si va a leer Norma Si me parece ¿No? Muy bien Bueno Todo es perdonado Alguien tiene que equivocarse Vamos a leer De 21 de enero De 1977 ¿Cómo? 21 de enero De 1977 Ah Cuando llegaba Sí Soy poeta Me digo Como ayer Y sin embargo Amo lo que me retiene Así volar Y me la paso Girando por la calle Y tratando De encontrarme A ciegas Tropiezo Con lo que no soy Y con otros ciegos Y así nos vamos Divirtiendo Y por haber Chocados unos Con otros Y por haber Fundado en ese Goce de la carne Nuestro cuerpo Llegábamos a reírnos De todo Guerra Hambre Poseídos Y desposeídos Fuimos perdiendo Nuestro deseo De liberarnos Entre las cadenas El goce de la carne En nosotros Era bestial Después Hubo que fragmentar Aquel inolvidable Cuerpo del amor Y llegamos a decir Antes de la catástrofe Zarpar Para curarnos La cedera Y llegamos a pensar Que sin saber por qué Destruíamos Lo que nos había sido Otorgado Para salir Disparados Sin dirección A la búsqueda De algo Que en otros momentos Pensábamos Imposible El microscopio Contra nosotros mismos Decíamos Y nos reíamos Como locos Comenzamos A torturarnos Entre nosotros Para arrancarnos La verdad A veces Por ciertas Y exageradas Pasiones En el manejo Del método Llegamos Al odio O bien Al amor Con quien No debíamos Hacerlo Con la simple Intención De dar Un paso más Ven Cuéntame Todo Y así Nos hundíamos En la sombra De la noche Convivir Un instante Alcanzaba El resto Era contarlo Pero todavía No sabíamos Hablar Y entonces Balbuceábamos Y nos lastimábamos Con el roce De las cadenas Y cada uno Quería Todo el tiempo Para su pequeño Balbuceo Y nos matábamos Unos y a otros Y en nuestros ojos Veíamos Como la luz El hombre En general Es un hijo de puta Alguien recordó Alguien recordó Que el hombre Que estábamos Investigando Éramos nosotros Mismos Hubo reproches Huidas Desapariciones Inesperadas Suicidios Se terminaron Constituyendo Dos bandos Cumplir Con el pacto O bien No entregarse Bajo ningún Concepto A semejante Barbaridad Y ganó Una vez más El silencio La antigua Represión Y si alguien Pretendía Seguir hablando Se lo aislaba Y cuando seguía Hablando Se decía De él Mira lo que le pasó A ese hombre En la vida Dice esas cosas Porque es un solitario Nunca vivió Con nadie En ese momento Los escritores También tuvimos Nuestra locura La mayoría Empezó a decir Que estábamos Otra vez ciegos Estar ciegos Es mejor Gritaban Los más fanáticos Volved a la ceguera Hermanos Y junto con la ceguera Volverá el amor Y los que no podíamos Mantener sus ojos cerrados Se arrancaban los ojos Para no ver Y después Tranquilamente Se iban a trabajar O hacían el amor O se tomaban Un trago de vino Y eran felices Muy muy bueno 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 A la cruz Del libro Al sur de Europa Cuando la vi llegar Cuando la vi a punto De caer toda ella En mi vida Cuando me vi aplastado Por la muerte Me perfilé Como una sombra Fui tiempo del espacio Medida de nada Amor Tuve un inmenso amor Por lo que en mí Solo será de otros Y encontré Me fue dado encontrar Pasadizos secretos También para la muerte También para la muerte La vejez A mí También Quiso tragarme Hubo un instante En mi vida Que mis arrugas Y mis dolores Tenían más fuerza Que mi pensamiento En ese instante Fue donde envejecí Cuando me di cuenta Que el poder sobre mí No era yo Sino las palabras No envejecí más La poesía No se enamora nunca Vivir acompañado No es un consejo Es la única manera De vivir Y aprovecho el decir Para dejar en vuestra Inteligencia La enseñanza Más bella La poesía No se enamora nunca La poesía No se enamora nunca Más Sin embargo Tiene como amantes A todo aquello Que aumente su belleza Su valentía Su fuerza Su poder Hombre o madera No le importa El hombre Debe ser ejemplo O novedad Y la madera Además de ser bella Y delicada Debe servir para la cuna O bien El ataúd Mujer o ciencia No le importa La mujer La mujer Debe ser ejemplo De libertad Y la ciencia Además de compleja Y exacta Debe poder amar El mundo Transformarlo Niño o maestro Nada preguntará El niño Debe ser ejemplo Y que no lo importa Elefante O caballos desesperados La poesía Tiene sus cementerios Y también Sus praderas infinitas pero el elefante tendrá que aprender a no dejarse doblegar por la muerte y al morir tendrá que estar acompañado y los caballos podrán volar y amar si quieren pero han de ser siempre caballos que saben apreciar las diferencias entre galope y desenfreno, trote y sometimiento y al detenerse el caballo en un poema todo el mundo querrá verlo volar y si el poema fue escrito por un hombre caballo volará y al detenerse algo en el mundo se detendrá y habrá un verso que nadie escribirá un doble espacio lleno de caballos al trote galopando, detenidos, volando, arrebatados Muy bien, bravo Y para que las enseñanzas no queden en el aire nuevas reencarnaciones furiosas de la lengua os digo como final que es un comienzo Alcanzar mis versos estaré a impos... Alcanzar mis versos estaré a posible para ustedes pero alcanzar vuestros versos será imposible para mí Hay un verso de alguno de vosotros que será mi epitafio y ese verso, quiero hacerles saber, es para mí insuperable Y que manera de decirlo Y que manera de decirlo Bueno Bueno Bueno, chao, hasta el próximo domingo